El presidente municipal, Quique Velasco, y el encargado de agua potable, Fidel Guillén López, revisan los avances del cuarto pozo de agua en la delegación de Bellavista. Reafirman el compromiso de trabajar para solucionar el desabasto de agua en esta delegación. Buenas tardes, nos encontramos en la delegación de Bellavista, donde estamos haciendo la perforación del cuarto pozo de agua para esta delegación, y les tenemos muy buenas noticias. Ya encontramos agua, ya perforamos ahorita 200 metros, estamos en la parte más difícil, nos quedan todavía 100 metros de perforación, y logrando esa meta, pronto les vamos a tener buenos resultados para resolver el problema del agua aquí en la delegación de Bellavista. Estamos trabajando de la mano el departamento de agua potable, aquí nuestro compañero Fidel, y con el personal también del CEA, que se encuentra nuestro compañero aquí al lado izquierdo. Todos juntos estamos haciendo equipo para hacer este beneficio a los ciudadanos de la delegación de Bellavista. ¡Saludos!